Bien, seguimos compartiendo con ustedes aquí en 26PM más novedades. Vamos a repasar a partir de un informe que se ha dado a conocer en las últimas horas, algunos datos acerca del cáncer de colon, que es una enfermedad que puede afectar a personas de todas las edades, si bien es más común en aquellos mayores de 50. Los primeros síntomas pueden variar de una persona a otra y a menudo pueden ser confundidos con simplemente problemas digestivos comunes. Sin embargo, es crucial prestar atención a ciertos signos que podrían indicar la presencia de esta enfermedad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos, es decir, benignos, células llamadas pólipos que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Según American Cancer Society, el cáncer colorectal es el que se origina en el colon o en el recto. A estos cánceres también se les puede llamar cáncer de colon o cáncer rectal, dependiendo del lugar donde se originan. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún tipo de síntoma. Y es por esta razón que los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan efectivamente en cáncer. Según la Clínica Mayo, uno de los primeros síntomas que puede manifestarse son los cambios en los hábitos intestinales. Esto puede incluir diarrea persistente, estreñimiento prolongado o fluctuaciones en la consistencia de las heces. Las personas pueden notar que sus hábitos intestinales no son tan regulares como solían ser, lo que puede generar preocupación y molestias. Los signos y síntomas del cáncer de colon incluyen varios de estos tópicos que estábamos repasando, también un sangrado rectal o sangre en las heces, molestia abdominal persistente como calambres y dolor también en el estómago. Gracias. Gracias.